muy buenas a todos bienvenidos al canal soy darkfalgu y hoy os quiero traer una build para disparos normales de nivel 3 con la ballesta de brachidios colérico porque traigo extra muy estable vale no es muy usada todo el mundo vamos a abanico o vamos a explosivos o vamos a perforantes pero la munición normal no es que sea de la más usada pero es que este arma que nos ha traído brachidios colérico es muy buena en disparo normal de acuerdo porque tiene disparo múltiple de munición de nivel 3 del disparo normal entonces he dicho bueno voy a comprar una build vale que potencie ese disparo y la verdad es que quita más dps de lo que parece chicos estamos hablando de que pueda haber golpes vale si le damos en bueno lo ideal para esta build de acuerdo es que nada más empezar el combate le dejamos blanda al bicho la zona que vamos a dispararle que suele ser la cabeza vale se la dejamos blanda chicos y acto seguido empezamos a descargar munición contra la cabeza y créeme que cada disparo puede llegar a quitar unos 140 a 130 de daño vale estamos disparando tres veces va con recarga en esquive vale para olvidarnos de recargar el arma y centrarnos sólo en hacer dps chicos es una build que quita más dps lo dicho de lo que parece vale y es muy buena a mí me gusta mucho chicos así que nada os dejo con la build y a ver qué os parece vamos para allá vale chico pues empezamos con la build vale vamos a ver el arma la enseñe un poquito en la anterior build de ballesta ligera explosiva pero bueno ya que a lo mejor no habéis visto ese vídeo la explico vale ataque 371 realmente tiene 350 lo que pasa que le metido un aumento de ataque vale he afilado no existe las ballestas afinidad 0% pero eso lo iremos subiendo vamos ya luego os explico vale como vamos a construir nuestra afinidad el desvío muy alto vale eso es lo único así un poco malo que tiene esta ballesta pero bueno tiene remedio oye espacios uno de nivel 4 y otro de nivel 2 muy buenos y modificaciones que yo le he añadido vale mejora de quema ropa vale cuando disparemos cerca del bicho le quitaremos más vida y de carga en esquiva para recargar dos disparos cada vez que esquivemos con la equis vale como vamos a construir nuestra afinidad de acuerdo que ahora mismo es de un 0% bueno eso lo que trae el alma vale se queda realmente así vale nos quedamos con una afinidad de base del 30% gracias a bonus afinidad y lo vamos a construir pues con bonos punto débil de acuerdo vamos a aplicarlo aquí con los puntos de la nivel 3 que eso sumará más 30 será 60 en los mejores casos llegaremos a 80 vale de afinidad más el 20% de instigador a nivel 7 pues ya llegamos al 100 en los mejores casos así que con eso chicos vamos a estar en torno a un a un 80% y 100% de afinidad de acuerdo chicos así construimos nuestra afinidad y bueno como veis vale vamos a pasar ya con la build llevo dos piezas de brachillos para instigador a nivel 7 más los brazos de los brazos de kaiser que los llevo por esta joyita de nivel 3 para meterle el disparo vale y porque me da punto bonus punto débil un puntito vale tan esto no hacía falta que meter otra de brachillos vale pero es que es tan buena la armadura chicos que al final es mejor casi meterle aunque no aunque ya nos hayamos pasado de la habilidad de instigador clave vale es muy buenas son muy buenas las piezas vale le metido aquí la faja de brachillos también y las grabas de garuga que nos dan dos puntos de afinidad más estas tres espacios para joya vale uno de cuatro y dos de dos que son muy buenos chicos los mantos temporal y firmeza eso es a vuestra elección la cibua de ataque y se nos queda así vale instigador a nivel 7 por nuestra afinidad 5 más 2 de los mantos 7 buenos ataque 4 más 1 del manto 5 buenos salud 3 elemento elemento oculto munición más 3 buenos críticos 3 buenos punto débil 3 disparo normal 2 velocidad al comer 2 más 1 del manto 3 anticalor que me viene con los brazales un puntito buenos curación otro puntito que me viene con una joya de nivel 4 combinada con algo vale la crítica vale la joya medicinal crítica y comida gratis un puntito que nos regalará una poción máxima una mega poción una de cada cuatro veces vale habilidad en clave tenemos instigador clave vale habilidad de sed perdón instigador clave toque del maestro aquí no haría falta vale pero no sale ahí porque tenemos una pieza del kaiser y nada chicos así queda la build vale explicaros más cositas de acuerdo bueno disparo normal de acuerdo disparo normal tiene que estar sí o sí vamos a ir a eso es una build de disparos normales que bueno no lo ha enseñado vale este arma tiene vamos a verlo dos disparos de munición antes de recargar vale de normal de nivel 3 y sale es que es tan bueno vale porque el disparo normal nivel 3 es disparo múltiple vale tiene el retroceso de 3 la recarga no la hay mucho caso vale chicos porque vamos a recargar con el esquive así que vamos a ir disparando disparos múltiples de munición normal de nivel 3 todo el rato vale es una build hecha para eso poco más chicos que deciros vale así se queda completa la build vale como veis todo maximizado incluso disparo normal a nivel 2 velocidad comer a mí me gusta mucho vale nos tenemos la nos tomamos las mega pociones mucho más rápido de lo normal y poco más chicos comida gratis y lo dicho afinidad con los mantos llegamos al 7 vale buenos ataque superamos el 4 que es lo ideal incluso con el manto llegamos al 5 instigador al 7 que nos da más 20 por ciento de afinidad y nos sube el ataque o más 28 me parece y elemento oculto munición más vale todo maximizado chicos esto sería una build para disparo normal de de ráfagas vale disparo múltiple de nivel 3 de la munición normal y nada chicos que estéticamente queda así vale está muy guapa con el casco me mola muchísimo de brachidios y poco más chicos pero por esta build vale de disparos de munición normal de nivel 3 en disparo múltiple vale hace más dps de lo que parece vale lo habréis visto un poquito en el vídeo de presentación y nada chicos yo despido aquí la build vale si os ha gustado darle un buen like compartirlo si queréis suscribiros si queréis y nada un abrazo a todos pasar buen día chao